El director de la Cruz Roja, Ricardo Portugal Subieta, manifestó que la colecta para apoyar a dicho organismo no ha llegado ni siquiera al 50% de los 2 millones que se esperaba llegar como meta. La colecta empresarial, debemos pedirle a los empresarios que nos hagan favor de apoyarnos como lo hacen cada año para poder subir nuestro nivel de colecta y la colecta de la calle, la colecta vial con las alcancías, hemos solicitado el apoyo de las personas para que nos hagan favor de ayudarnos con la alcancía también, extra del donativo, ayudarnos a botear, queda poco tiempo y queremos llegar a la meta o por lo menos algo cercano a la meta. Portugal Subieta agregó que uno de los principales factores que ha afectado la colecta de la Cruz Roja son las vacaciones. Los alumnos de las escuelas que son los que más nos ayudan cada año se fueron de vacaciones, entonces tuvimos mucha menos gente boteando, entonces ese es uno de los factores, el otro factor son los empresarios definitivamente a los cuales les pedimos de la manera más atenta pues nos hagan favor de apoyarnos. Por último de no llegar a la meta el próximo 2 de mayo es posible que el boteo y las alcancías de la Cruz Roja se mantengan abiertas por un periodo extra. En la cámara Alejandro Jiménez para Notivision Linda Wall.